¿Qué tal amigos de la agencia de noticias La Octava en nuestro sector de deportes? Tengo el agrado de saludar a Daniel Nociglia, uno de los deportistas más relevantes de nuestro país, irónico boliviano participante en este Rally Dakar dos mil veintitrés, la más difícil y peligrosa del mundo. ¿Cómo estás, Dani? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Marcio, ¿qué tal? La verdad que contento, ya aquí en Bolivia, disfrutando de la casa, de todo lo que hemos extrañado en el Dakar, y bueno, contento de cómo ha ido este Dakar, obviamente no lo que esperábamos, pero bueno, haciendo la evaluación general, creo que ha sido muy positivo. Sí, Dani, ¿no? Comentame lo que viviste, lo que sentiste en este nuevo Rally Dakar para ti, es tu sexta participación en una competencia de esa magnitud. Estuviste a poco de culminarla, pero lamentablemente un problema mecánico te tuvo que impedir que culmines esta competencia. Sí, bueno, ha sido este es mi sexto Dakar, como tú lo dices, y ha sido mi mi Dakar más duro, Dakar más duro en todo sentido, en exigencia física, mental, en problemas mecánicos que he tenido, y bueno, creo que hemos pasado de todo este Dakar, la primera etapa ha sido una etapa muy, muy buena, que he podido quedarme con el lugar 16, y bueno, veníamos muy bien, la segunda etapa tuvo una caída que no fue muy fuerte, pero al caer en un lugar de piedras y al caer la moto se dobló mucho el manubrio, y eso hizo que la segunda etapa ya tenga mucho retraso, bueno, tampoco mucho, mucho, ¿no? Sino que era, era algo que se podía recuperar, digamos, ¿no? Y bueno, la etapa cuatro, que ya tuve el problema más grande en cuanto a tiempo, que fue donde rompí el eje basculante de la moto, y bueno, ahí estuve dos horas parado, entonces, bueno, ahí ya cambió muchísimo mi Dakar, tuvimos que afrontarlo de otra manera, y bueno, ver, cambiar el objetivo de pelear el resultado final por terminarlo, ¿no? Y bueno, algunos otros problemas más pequeños también que nos ha, nos ha tocado sobrellevarnos. Y como lo mencionaste, ¿no? Esta, este Rally Dakar fue caracterizado, bueno, como todos los Rally Dakar, con la complejidad de las pistas, ¿no? Te encuentras con tierra, terrenos muy complicados, arena, tierra, lodo, ríos, además, como tú lo mencionaste, en una jornada, en la jornada siete, si no me equivoco, se suspendió también por problemas del clima. Sí, bueno, ha sido un Dakar en todo sentido duro, ¿no? También nos ha tocado condiciones muy fuertes climáticamente, hemos tenido muchas lluvias y muchísimo frío este año, hemos sufrido mucho todos los pilotos por ese, por eso, hemos tenido etapas que por las lluvias se han hecho ríos en caminos que obviamente ni siquiera son ríos, nos ha tocado cruzar lugares bien difíciles, etapas con mucho barro, bueno, también arena súper suave, súper complicada, también en el empty quarter, pero bueno, creo que todo eso ha sido, ha sido superado día a día, creo que no ha sido una complicación tan grave, digamos, ¿no? Pero obviamente una prueba más que el Dakar nos deja. Corren, excepto por las marcas oficiales que utilizan las motos factory, que son más o menos unas 30 personas, y claro, hay una diferencia de motor, suspensiones, estabilidad bastante grande, digamos, ¿no? Y bueno, en cuanto a los problemas mecánicos, creo que los problemas mecánicos pueden pasar en cualquier moto, algunos de los problemas mecánicos han sido por golpes en la moto, golpes de algunas piedras o cosas por el estilo que pueden pasar, y bueno, otros problemas que, bueno, son fierros, ¿no? Son fierros y pueden pasar a cualquier tipo de moto. La verdad que, sí, la diferencia de motos hace una gran diferencia en el resultado también. Es un poco más difícil, obviamente, estar peleando los mejores lugares, poder meterse entre los 20, 10, con una moto estándar es súper difícil, pero bueno, creo que este año lo hemos podido lograr, y bueno, eso ha sido, creo, lo más meritorio de todo. Y bueno, Daniel, hablando un poco de un aspecto más personal, tuviste un día muy especial dentro de la cadera, me refiero a que festejaste un cumpleaños hablando de tu señor padre, Walter Nociglia, ¿cómo lo viviste en plena cadera festejarle a tu padre en un cumpleaños tan atípico como este? Bueno, ya son casi nueve años que le festejamos su cumpleaños en el Dakar, así que bueno, ya estamos un poco acostumbrados, justo el día, la etapa cuatro, el día cuatro que es su cumpleaños, tuve el problema más grande, entonces bueno, también no lo hemos pasado, hemos sufrido juntos, ahí es cuando rompí el eje basculante, y bueno, obviamente, ya sabíamos que competitivamente ya no podríamos pelear por un resultado final, entonces obviamente nos ha pesado muchísimo, pero claro, ha sido un día súper especial, creo que el hecho de que sea su cumpleaños me ha hecho tomarlo de otra forma, lo he tomado de una mucho mejor forma de lo que podía haberlo tomado, así que bueno, lo hemos pasado súper bien, no hay mucho tiempo tampoco para compartir juntos, ha sido un pequeño saludo en la mañana antes de salir, almorzar juntos al llegar tipo cinco de la tarde y cenar también juntos y después a dormir, ¿no? Mucho más no se puede hacer. Y es eso, ¿no? La familia también sufre cuando al hijo le va mal por tu parte, vos también tienes un incentivo, ¿no? Tener a tu padre bien dentro de tu equipo, que como tú lo mencionaste, te da una fuerza también para sacar todo adelante y poder competir de la mejor manera. Sí, obviamente, ¿no? El, si bien yo soy el que estoy corriendo, hay todo un equipo por detrás que está trabajando durísimo para que, para que las cosas salgan bien y para que los resultados se den, el objetivo se dé, se cumpla, y bueno, tenerlo ahí a mi papá es súper importante, ¿no? Porque él tiene mucha experiencia, me conoce mucho también personalmente y y es necesario tener una persona de confianza que que esté ahí a tu lado. Bueno, Dani, la última, ¿qué proyectos tienes para este año? ¿Qué competencias, en qué competencias vas a competir? Sabemos que en realidad ACAR toma mucho tiempo, mucha preparación física y mental, casi no pasaste fiestas de fin de año con tu familia, ¿no? El 30 de enero ya tenías que estar en Arabia, la competencia dura 15 días, entonces, ¿cuáles son los proyectos de este año? Bueno, los proyectos tenemos varios proyectos, todavía no confirmo ninguno porque no están al 100% confirmados, pero bueno, tenemos varias carreras programadas para este año, tenemos la intención también de estar en los Six Days, que es un campeonato mundial de enduro, que se lo va a desarrollar en Argentina en noviembre, vamos a hacer lo posible también por estar ahí, correr una del campeonato mundial de Rally y tratar de llegar al Dakar, ¿no? Que siempre ese ha sido el objetivo, vamos a hacer todo lo posible por llegar, el contrato que tengo con Rieju son anuales, entonces no, obviamente no podría decirles si voy a estar presente al año, porque obviamente sin un equipo oficial es imposible llegar, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros, desearte muchos éxitos en tus proyectos a futuro, en competiciones que las que me nombraste, sabemos que lo vas a hacer de la mejor manera y vas a llevar a ti color en todas las competencias que asistas de una gran magnitud. Muchísimas gracias, un agradecimiento a todo el programa y un agradecimiento también a toda la gente que ha estado pendiente, apoyando, se ha sentido el cariño y bueno, es una inyección de fuerzas, de motivación que nos ayudan, ¿no? Todos los días, así que un agradecimiento de todo corazón. Bueno, Dani, gracias por estar con nosotros, desearte éxitos en todos tus proyectos y competiciones, según es que lo harás de la mejor manera y llevarás adapti color en todas las competencias internacionales que asistas. Chao, chao. Bueno, amigos, eso fue el segmento de deportes del día de hoy con Daniel Nociglia, uno de los representantes más importantes a nivel de competiciones de rally Dakar en Bolivia. Nosotros estaremos en una siguiente oportunidad con más información y más entrevistas, que sé que a usted le va a encantar. Bueno, gracias a todos ustedes,